ABB en Chile se convirtió en la primera compañía del rubro de la automatización y electrificación en Chile en obtener la certificación de la norma chilena 3262, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar, generando un impacto positivo en las organizaciones, las personas y su entorno. Para nosotros como ministerio y como gobierno es tremendamente importante que cada día se sumen más empresas a este compromiso de impulsar una transformación cultural dentro de las organizaciones para avanzar en materia de queda de género. ABB es un agente de cambio hoy día porque es una empresa que va a ser un referente para que ojalá cada día más empresas se sumen a esta certificación tan virtuosa porque aquí no solamente va a mejorar la rentabilidad de la empresa, porque ya está comprobado el valor de la diversidad dentro de las organizaciones, sino que ustedes van a ayudar y van a impulsar a que la calidad de vida de todos sus trabajadores, trabajadoras, colaboradores, ¿no es cierto?, sea mejor. Yo soy el embajador de Suecia representando un gobierno feminista y esta certificación es un hito. Sabemos que una organización que tiene más equidad funciona mejor, es un derecho, pero también modernización y ABB siempre tiene una conexión con innovación, desarrollo para ofrecer buenos servicios en el mercado. Miren lo que hizo ABB, miren cómo empresas vanguardistas, empresas innovadoras, empresas que lideran se atrevieron. Y esto no fue algo espontáneo, esto fue una decisión, hubo convicción, hubo el convencimiento de que avanzar en materia de equidad es lo que va a garantizar la sustentabilidad de las empresas del presente y del futuro. Así que los invito a seguir los pasos que hace dos o casi tres años comenzó ABB y que hoy día culmina con la entrega de esta certificación. Es importante porque representa y muestra qué tipo de empresas somos, cómo nos gusta tratar a las personas y que las personas que están dentro de ABB entiendan lo que hacemos y lo que ese certificado significa. También para crear un mejor clima organizacional y dar oportunidades iguales para todos los trabajadores que tengamos hoy y los que podamos llegar a tener en el futuro para ser una mejor empresa. Además de significar esto una certificación, generamos un cambio cultural en la organización, que fue paso a paso y logramos amplificarlo en toda ABB Chile. Cumplimos el hito de la certificación, pero tenemos que lograr ser una empresa líder y referencia. Creo que tenemos una gran oportunidad en poder mostrar con nuestro ejemplo a otras organizaciones, incluso otras empresas suecas, en poder compartir las buenas prácticas y poder aumentar entonces en toda la cadena de valor en que participa ABB estas iniciativas. ¡Gracias! Gracias. Gracias.